Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos aprender a visualizar un clasificador binario con el algoritmo Random Forest para clasificar. Queremos hacer práctica de visualización. Estas prácticas son muy importantes. Estas son con la librería Matplolit asociada a Python. Y para mostrar que Random Forest es un clasificador diferente al clasificador dado por una máquina de soporte vectorial que para el caso de separación lineal nos da la función explícita lineal que separa una clase de otra. Mientras que Random Forest no es así. No haya un hiperplano que separa a una clase de la otra. Entonces, miremos en este código, primero lo leeremos y luego lo implementaremos línea por línea para poder explicitar cada uno de los elementos de este código. Es este código que aparece aquí en la imagen, que tiene 27 líneas como nos muestra esta numeración de Visual Studio Code. Entonces, como para apreciarlo con más detalle, vamos a ponerlo aquí, desactivamos este lado y miremos cómo nos queda así. Y empecemos leyendo la primera línea y empezamos a implementarlo en un cuaderno Júpiter aparte. Entonces, la primera línea es la de la librería Ensamble. Importamos a Random Forest Classifier, que es el algoritmo que va a implementar la clasificación de los datos. Nosotros ya los tenemos los datos listos en la forma XY, predictores y variable objetivo, predictores con solo dos atributos para la graficación en dos dimensiones. Y entonces, para poderlo implementar en otro algoritmo, en otra linecita, bueno, hagámoslo como en esta línea previa para que no tengamos que hacer el proceso de obtención de los datos y preprocesamiento de ellos para poder implementar el algoritmo de Machine Learning. Entonces, aquí lo hacemos en esta línea, lo que leamos. Entonces, primero, entonces, importamos de Skiller, de la librería Ensamble, Random Forest Classifier. Luego, entrenamos esa clase, Random Forest, la instanciamos como un objeto RN de CLF, para decir, Random CLF, es decir, el clasificador Random Forest. A mí a veces me gustaría como abreviarlo con RRF, Random Forest. Esa es otra manera también. Entonces, le podemos dar simplemente, cuando lo instanciamos, le damos nombre al clasificador y luego, entrenamos al clasificador con los datos. Entonces, aquí lo entrena con el método FIT, dándole los datos, los predictores de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento. Luego, esta es una metodología muy bonita en Machine Learning y es construir una función de Python que traza la frontera de decisión. Entonces, es usual, vieron, también lo hace definir una función de Python que se llama Plot Decision Boundary. Plot Decision Boundary. Y en este caso, los parámetros son el modelo, el clasificador, aquí lo abrevian con CLF. Luego, con los datos, X y Y, totales, que hay que clasificar. Y luego, el dominio en X y el dominio en Y a través de una lista de Python llamada Access para definir el rectángulo de la visualización donde quieras trazar esa frontera de decisión. Luego, con la función Lean Space, generas unas colecciones de puntos primero en el dominio o en el eje horizontal, aquí nos está generando 100 puntos desde el extremo izquierdo al extremo derecho del eje horizontal y luego, también unos puntos X2S con NP.Lean Space para que van desde Access 2 hasta Access 3, es decir, desde la tercera componente hasta la cuarta de la lista Python, así nos genera unos 100 puntos en el rango. Luego, con esos puntos, genera una malla, una malla o cuadrícula con la función MESGRID actuando sobre esos X1S y X2S. Y ese MESGRID lo descompone en un arreglo X1, X2. Luego, genera unos datos nuevos, Xnews, concatenando a X1 y X2, pero aplanados con el método Ravel. Y luego, a lo que tiene ya ese Xnews, con todas las parejas que definen la cuadrícula, las parejas que definen la cuadrícula, hacemos una predicción sobre ellas. Entonces, calculamos un YPRED, cogiendo el clasificador y aplicándole el método PREDICT sobre esos datos nuevos y los redimensionamos a que queden con la forma de X1, del arreglo X1. Entonces, las predicciones deben quedar con la forma del arreglo de NumPy X1. Entonces, por eso escribimos X1.shape. Luego, utilizamos la función CONTURN, que va a generar colores por cada valor de la predicción. Entonces, colores en la cuadrícula. Entonces, CONTURN toma la cuadrícula y el tercer arreglo define los colores que va a definir. Entonces, si en YPREDICT hay dos clases, entonces va a generar solo dos colores. Uno por cada clase. Y aquí, le va a hacer la opacidad de ese mapa de contorno, que lo dejo al 30%, y en ese mapa, PLT.CDCM.RDYBU, como para el código de colores que queramos utilizar. Y luego, graficamos a la clase positiva, como es usual, y a la clase negativa. Aquí le vamos a poner como, esta es gráfica de la clase positiva, de la clase negativa en este caso. Trazo de la clase negativa, que esa sí la tenemos usual, la hemos aprendido mucho, y eso utilizando la función PLOT, actuando en el primer atributo, que tiene etiqueta cero, contra el segundo atributo, que tiene etiqueta uno, en vez de que tiene etiqueta cero. Aquí le decimos el color y el estilo. Entonces aquí es azul, cuadrados azules. Entonces por eso es que la clase cero la graficó en cuadrados azules. Y la clase positiva la graficó en triángulos verdes. Entonces triangulitos verdes, así se hace con G, acento circunflejo. Y aquí le ponen el label a la clase cero y a la clase uno. Bueno, aquí le podemos poner como clase positiva, que para nosotros significaba, esta clase positiva era ser de menor presión y menor humedad, y esa zona de menor presión y menor humedad, para nosotros es yarumal, de menor presión y menor temperatura. Entonces esta es la clase yarumal, yarumal, según nuestros datos, y esta es la clase turbo. Turbo. Bueno, entonces, así ya tenemos reslombradas. Aquí también para decir que se está haciendo el trazo de la clase positiva. Trazo de la clase positiva. Y aquí ya darle etiqueta al eje horizontal y al eje vertical, a través del método xlabel y ylabel, respectivamente. Y con legend, decirle la localización a través del parámetro log, a por ref, para que la etiqueta me quede en la parte superior izquierda. Y, bueno, debemos de guardar el gráfico. Entonces aquí nos quedaría faltando, bueno, ya aquí después de crear la función, que es una función que no retorna nada, entonces mire que empieza hasta graficar y definir el rectángulo de visualización a través del método axis, donde actuando en los axis, que es un arreglo de cuatro componentes que me le entrega la función. De antemano. Y ya, bueno, pues, crea la figura con plt.figure, llama a la función que traza la frontera de sesión, a plot de sesión boundary, y la evalúa en el clasificador con los datos de entrenamiento y el axis definido por cuatro números así. El primer número es el mínimo del primer atributo disminuido en uno y luego el máximo de él es el primer atributo aumentado en uno y de manera análoga para el segundo atributo. El segundo atributo, el mínimo del segundo atributo disminuido en uno hasta el máximo del segundo atributo aumentado en uno y ya le das título con plt.title y bueno, antes de mostrarlo, le da también, llama a la función save, saveFig, y la evalúa en el nombre que quiere darle el gráfico. Y esta es clasificación de los municipios de Yarumal y Turbo. Y como eso va a ser un nombre de archivo, entonces aquí le ponemos guión bajo, a esta también, el nombre larguito, con random forest, aquí nos queda, y aquí aquí, random forest. entonces así ya corremos y él nos dice que Xtrain no está definido, entonces bueno, definimos esos esos conjuntos de entrenamiento y y desteo desde la obtención de datos que teníamos, entonces aquí vamos para aquí ya tenemos donde los habíamos ya construido, entonces aquí los obtenemos, luego discriminado, tomamos los dos atributos como arreglo en un pie, y luego la 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 variable objetivo, y ya la convertimos en enteros, aquí ya mostramos los dos arreglos X y Y, y aquí como un data frame, y aquí dividimos el entrenamiento y testeo, aquí dividimos el entrenamiento y testeo con traités split, aquí revisamos la división, viendo que debe de escribirse Xtrain, Xtest, Y3, Y3, es decir, primero los predictores, y luego las etiquetas, la división de predictores, y luego la división de etiquetas, ya luego, el trazo de las clases, turbo y aromal, y luego el clasificador de máquina de soporte vectorial, aquí, bueno, miremos a ver si fue que se me faltó aquí, esta línea también, para poder que lo entrase, el clasificador, y aquí ya me quedé con el clasificador, y, bueno, y para que va a guardar la figura, nos falta correr esa que está aquí previamente, guardar la figura, lo tenemos acá, esa función para salvar figura, esta, entonces, esa para salvar la figura, aquí bajamos de acá, y aquí ya, tenemos el de máquina de soporte vectorial, que ese sí nos dio, una frontera de decisión lineal, que tiene toda una banda, que nos describe gráficamente, el poder de generalización del modelo, y, y ahora sí, si corremos este para Random Forest, miremos como nos lo deja, y miremos como ya nos quedó este, entonces, este es nuestro objetivo, de practicar, varias veces, el hacer ese tipo de trazo, ya personalizado, miren que hasta ahora, ya lo tenemos con, el título, frontera de decisión de Random Forest, miren que la frontera de decisión, ya es, no una línea recta, sino, una, como una especie de recuadro, que cubre a la clase positiva, que es en este caso, la clase turbo, y, y separa bien ese recuadro, a una clase de la otra, entonces queda la otra, la clase negativa, bien contenida, en el recuadro exterior, entonces es una excelente manera, de mostrar como Random Forest trabaja, entonces ya lo que queremos ya, en el siguiente video, después de leer el código, implementarlo, pues de memoria, para, efectivamente, aprender a hacer visualizaciones, de, algoritmos de Machine Learning, que no son lineales, entonces así ya leímos toda esta, y vimos como guardarlo, y ahora sí ya tenemos el gráfico, eso se nos guardó por aquí, en investigación, y lo tenemos ya acá, en Random Forest, imágenes, de Ensemble, y aquí, ah bueno, en este caso, la tenemos, es en, Ensemble, aquí en imágenes, en SVM, acá, entonces tenemos acá, ya la clasificación, con máquina de soporte vectorial, que hemos logrado, y luego, la clasificación, con Random Forest, de los mismos, entonces tenemos, el gráfico del uno, y el gráfico del otro, de cómo se clasifican, las mismas clases, pero, con, algoritmos de clasificación, diferentes, algoritmos de clasificación, diferentes, muchas gracias.